Buenas gente, es Inserius y hoy viene a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, en el video estamos acá para reaccionar a las mejores jugadas de los bots Nada, ya hace mucho tiempo en el canal me estuvieron comentando muchos de ustedes Que suba a las mejores jugadas de bots en Counter Strike, así que acá estamos Hay muchos bots que juegan mejor que nosotros, me incluyo porque me cago pedazos Así que vamos a ver que es lo que tienen estos bots para diletarnos el día de hoy, ¿les parece? Vamos Bueno, bien, comenzamos el primer clip del día, hoy tenemos al señor Connor Bot Connor, rollando caverna, con ese M4 matando al primero Matando al segundo Amigo, va tapeando el bot Dice que le dejan el ace, dejan el ace al bot Va a hacerse un ace, es imposible Parece Nada, amigo, no puede ser Nah, amigo No puede ser, amigo Está hecho Nah, se movía muy bot, es imposible que alguien se mueva tan bot Conozco gente, eh, que se mueve como bot, pero se movía muy bot Bien, próximo clip Bot el panita What? Primera vez que veo que se llama panita alguien Un bot El bot se lleva tres, chaval What the fuck Lo voy a crear el guache El guache Ahí me voy Opa, Tyler, a ver Tyler dos dos Con ese que con el tis ¿Qué, amigo? It's a bot, man Creo que fue Yo creo que ni yo pego esa bala, amigo Corriendo, le pega un tape en la cabeza Al de medio Oh, tres sesenta Amigo Me joda Brad, boludo Igual es un warm up, eh Pero, ey, lo que jugó Brad ahí Opa, Vladimir ¿Sales a Vladimir, pa? Bueno, ¿qué es Vladimir? Se mató uno ya a Vladimir, eh ¿Cómo se mueven, amigo? Es clave Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no lo puedo creer Quieto el bot, amigo No se movió de ahí Qué malos de mierda Perdón, eh Pero hay que ser malos Con todo respeto Este no es un bote, eh No me digas que lo mata un bote a este Eso es lo que tienen los bots, amigo Te ven a través del humo Te ven a través del humo Te hacen preferir Te ponen en la cabeza No, no, olvídate Saben más Están re igualeados Los hijos de puta Opa, simple Oh, acá es simple Lo tapó un bot No, el inferno viejo Eric Mira cómo entra el site Opa Ya, veas un fake de bomba, amigo No, la primera vez que lo veo en mi vida Te lo juro, eh La primera vez que lo veo en mi vida Oh, caché todo bugeado Oh ¿Qué? Buah ¿Qué ponen, amigo? Dejate de joder Bueno, bueno, continuamos Otra vez mapa de inferno viejo Bueno, Ale matando Bueno, Ale está chisteado, amigo No lo puedo creer, amigo No, están Los bots están goleados, amigo No hay chance Bueno, amigo Saltaba Tiraba un 720 en el aire, amigo Y planta el C4 El bot Buenísimo Opa, a ver Uno versus uno Uf Con una negra Ey, la operación En las operaciones Los bots Pegaban cada balita No tenía más Va, siguen pegando En la operación de hoy en día No tenía ganas Ni de seguir jugando El jueguito, amigo Opa, Tori Digo, Troy Opa No, pedazos Son todos bots ¿Qué? Ya eran todos bots No entendí esa jugada Opa Nail ¿Qué hace Nail? Lo mató con un smoke Opa, el bot Bob A ver Si, bot Bob ¿Qué tiene? ¿Un smoke en la mano? O un alto Un alto Un alto Atentos, eh No, alto hater ¿Por qué se la tiraba a los pies? Hater de mierda A verte, a verte Chopper El bot Chopper Atentos Esto es un torneo Un torneo, amigo Hobbit Pasó dos bots Pasó dos bots ¿Entendí? Amigos, sin duda, eh Sin duda los bots Pegan más que nosotros ¿Qué hace? Ey, pará, pará ¿Alguien me explica Qué son estas partidas de bots? Porque no entiendo, amigos ¿Qué son estas partidas de bots? Primera vez que lo veo en mi vida, eh ¿Sí? ¿Me lo quiere dejar en los comentarios? ¿Me tiene la data? ¿De qué mierda es esto? Se lo agradecería de corazón, eh Bueno, bueno Por lo que estoy viendo en este video Es como, no sé Como la major de bots De equipos Una cosa así Pero fuera de juego La primera vez que lo veo en mi vida Son bots Tienen pinta de ser bots posta Pero son bots todos embloqueados Amigo, ¿qué onda? ¿Qué tipo de bots son? ¿Por qué nadie fusió? Y son nombres de los pros Ay, no entiendo nada, amigos Me siento un estúpido ¿Ves cuando se sienten un estúpido? Tipo, todos se entienden Lo que está pasando Y vos no entendés Qué mierda está pasando Me siento así, amigos Es la verdad ¿Qué ponen, amigo? ¿What the fuck? No, no entiendo nada Esto lo tengo que investigar a fondo Esto lo tengo que investigar a fondo, amigos Por favor Si alguien lo sabe En los comentarios Me lo dice, amigos Porque Estoy flipando colores Chavales No entiendo Qué es lo que está sucediendo, eh Ay, qué malo No le dispara ¡Nosco! ¡Ay! ¡Oh! Pero yo no entiendo La gente se divierte Casteando esto No entiendo, amigos Es una locura No entiendo nada, amigos La verdad No lo puedo creer En serio Y bueno, lindos Por acá voy a estar dejando El videito del día de hoy Si les gustó No se olviden dejar un rico like Puedo estar acá yo Muchísimos que yo se comparten Me ha gustado el día, migas Y el día con esto Si sos nuevo Te invito a que te suscribieras al canal Así que ya subimos un poquito más No te olvides de seguirme En todas las redes sociales Que están abajo en la descripción Comentante algo, viejo No seas tímido Nos estaremos viendo En el próximo videito Loco De esto que voy a ser sin nada Gente, un abrazo Para todos Y chau, chau